Vamos con todo por El Salvador, juntos codo a codo, trabajando con amor. Vamos con todo hacia el progreso, por un país más justo con convicciones de peso. Libertad con responsabilidad, progreso con equidad. Libertad con valores, hacia la paz social, vamos con todo por El Salvador. Vamos con todo por El Salvador, vamos con todo por La Paz. Vamos con todo por El Salvador, los honrados somos más. Nos honrados somos más, por El Salvador, vamos con todo. ¡Arena! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Rodrigo Ávila, presidente! ¡Rodrigo Ávila está presente! ¡Es un hombre con valores que trabaja por la gente! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Gracias!